¡Hola chivillicas! Bienvenidos a mi canal de Lucerados Y hoy estamos en un nuevo vídeo que encontramos aquí en el episodio número 25 de mi serie survival Y en el anterior episodio lo que hicimos fue actualizar a la 1.17 este mundo, ¿vale? Y si recordáis muchos episodios anteriores lo que estuvimos haciendo fue Todas estas granjas, que son granjas realmente todas del Nether, es decir, de la 1.16 Y la verdad es que no me ha parecido una mala idea pues empezar a hacer también las granjas de la 1.17 En vez de esperarme un año, como hice con la 1.16 Pues simplemente estas hacerlas ya directamente ahora, ¿no? Entonces hoy, ¿vale? He estado pensando y quería hacer esta, ¿vale? Quería hacer esta fabricación, craftear este ítem que es el catalejo No tengo ni puta idea para qué sirve, lo más probable es que sea bastante inútil Porque juego a 8 chunks Pero me hacía bastante ilusión conseguirlo y he visto que para craftearlo necesito cobre Y amatista, entonces como sé que con la amatista se puede hacer una granja Vamos a estar haciendo una granja de amatista en el episodio de hoy Pero para primero vamos a tener que encontrarla, así que vamos para allá No tiene nada que ver con el episodio, pero acabo de encontrar cabras Y de hecho, sí, de hecho esta acaba de pegar un salto que flipas, ¿no? Las cabras no te embestían Acabo de ver una cabra saltar como 20 bloques, no sé si se ha visto en el vídeo Creo que no A ver si tengo la suerte de... Si te golpeo vas a por mí ¿Huyes de mí? Vaya, tío A ver, voy a matarte No dan nada las cabras, tío Pensaba que iban a dar algo, tío A ver, pum Nada No dan absolutamente nada las cabras Pues vaya Oye, pues yo pensaba que iban a embestir absolutamente todo lo que huyese cerca Pues no, 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 no Voy a dejar de matarlas Pues a lo que iba Que aquí hay una pirámide Y quiero ver qué hay aquí dentro, tío A ver si encuentro algo guapo A ver Vamos a hacer así Y... Wow, esto no me está gustando Vale, quitamos esto Toque sedoso Bueno, no está mal Manzana de oro Me lo voy a comer ahora ¿Por qué no? Venga ¿Qué más? Armadura, vale, bien Y... Una montura Bueno Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Hay bastante pólvora La pólvora me puede llegar a interesar Sé que hay una armadura de hierro de caballo También la puedo coger si quiero Bueno, 20 de pólvora No está mal No está mal No está mal Arena Bastante arena, eh Podría llegar a craftear algo de TNT ahora mismo Pero bueno Lo que voy a hacer Va a ser Intentar explotar esto Y salir de aquí Si no Wow Vale, bien jugado Explota todo Y... Ahora lo veremos, ¿no? Pues no ha explotado nada No ha explotado What? Espérate Vamos a abrir esto Quiero explotarlo, tío Explota o no ¿Por qué no explota, tío? La dinamita explotó Ok No sé por qué lo tengo desactivado Vale Vale Ah Ah, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Hijo de puta Wow, no sé cómo me he colado otra vez Pero sí Ahora sí ha explotado Vale Mira Cueva No sé si estas cuevas estarán actualizadas o no Sí, sí que lo están Sí que lo están Bueno, pues voy a investigar por estas cuevas A ver si me encuentro algo de cobre O alguna cosa de estas Me gustaría encontrarlo en este clip mismo Disculpad que lo de la dinamita esté desactivado Realmente no recuerdo el por qué Pero bueno Eh... Voy a ir por aquí Esto es cobre, ¿no? Mirad, esto es cobre Pues hala Ya tengo 23 de cobre bruto Pues nada Voy a estar investigando por las cuevas estas Hasta que encuentre algo de De amatista Y... Y pues nos vemos Nos vemos en cuanto lo encuentre, gente Pues quería Quería comprobar si te daban el oro directamente O te lo daban en bruto Y te lo dan en bruto La verdad es que estoy flipando bastante Porque quiero conseguir algo de hierro Para conseguir Ciza y ya Si poder recolectar esto ¿Esto lo puedo subir como una liana normal? No Simplemente Es un bloque bastante raro Pero bueno, lo quiero Lo quiero para poder hacer Una granja de ello también Si es que se puede hacer una granja de ello Claro, porque No sé si es una enredadera O qué es Pero... Pero es que no me deja cogerlo Entonces no puedo saber qué es Aquí hay iron A ver Si puedo coger el iron Estoy en la misma zona que antes, ¿eh? Vale Lo malo es que no tengo madera, ¿no? Lo malo es que no tengo madera Bueno, con un poco de suerte Me encontré un mineshaft Con... Un poco no Con muchísima suerte Me encontré un mineshaft Y si no, pues bueno Pues nada Pues no cojo las enrederas esas Tampoco me preocupa demasiado Porque tienen pinta de ser bastante Comunes A no ser que con el siltouch Lo pueda coger No lo he roto con el siltouch A ver Perfecto ¿Lo puedo coger con el siltouch? No Vale, pues nada Más cobre por aquí Pues nada Pues a buscar a matista Por lo que se ve Encontrar a matista Es relativamente fácil Pero sí que es verdad Que antes he creado yo Un mundo en creativo Y he tardado un cojón y medio Así que tampoco me voy a fiar demasiado El cobre lo voy a coger El máximo que pueda No sé qué tan útil es Espero que sea bastante útil Y que tenga bastantes utilidades Solo espero eso Porque si no Vale Pues nada gente Nos vemos en un momentito Pues nada Por fin me he encontrado Una generación de matista Y la verdad es que acabo de hacer Un tutorial de cómo encontrarlas Porque es hiper fácil De hecho Wow Estoy flipando Porque aquí hay una Una cúpula de matista Aquí hay otra cúpula de matista Madre mía Acabo de encontrar Dos cúpulas de matista No me había fijado En fin Básicamente estas cúpulas Pues bueno He hecho un tutorial De cómo encontrarlas Y lo que vamos a hacer Ahora va a ser Entrar en una de ellas Y empezar a A obtener un poquito Todos los recursos que tienen ¿No? Que serían básicamente Pues los minerales estos No sé si me los deja coger directamente Por lo que veo No A no ser que A ver La calcita también está bastante interesante ¿La puedo coger con el puño esto? A ver voy a intentarlo No No me deja cogerlo Fortuna Y con Siltouch Claro es que a lo mejor Con Siltouch ¿Queda algún mineral? No sé si queda alguno No me importa porque hay otra cúpula Pero bueno Lo que sí que voy a hacer Va a ser coger estos bloques Que me gustan mucho Cómo suena Cómo andas por encima de ellos No sé si lo escucháis bien Pero es bastante guay El cómo andas por encima Y en fin No sé si estaréis viendo algo Pero Pero bueno Si eso voy a subir Luego yo el brillo en la edición Lo que estoy haciendo ahora Es recolectar Mira aquí hay otro mineral ¿Me lo da si lo pico con Siltouch? Sí sí que me lo da Aquí lo tengo Lo que voy a hacer ahora Va a ser picar absolutamente Todos estos bloques así Púrpulas que estáis viendo Y nada Pues gente Ya estoy aquí con las amatistas Y tengo una mala noticia Y es que las amatistas No crecen en este tipo de bloques Sino que crecen En este tipo de bloques ¿Vale? No sé si lo notáis Pero son un poquito diferentes Este No está perforado Y en cambio este Sí que lo está ¿Vale? Entonces esto es un grave problema Pues porque No puedo hacer una granja amatista Si yo pensaba que sí Pero bueno Por suerte cada uno de estos Me dan muchos fragmentos de amatista Como estamos viendo ¿Vale? Casi Casi 12 No sé si me los da exactamente Pero O incluso más Lo que estoy viendo Pero bueno No puedo hacer una granja amatista ¿Vale? En plan Sí que la podría hacer Pero tendría que ir exactamente A estas coordenadas Quedarme FK y tal Total Que Que es más útil literalmente Ir a buscar Los fragmentos amatista Yo mismo ¿No? Entonces Me sabe mal Me sabe mal en cierta parte Porque yo quería hacer la granja Pero si no se puede En plan Sí se puede Pero usando Claro Trucos que Pues no No vamos a usar Porque Porque para mí son como hacer trampas ¿No? Prácticamente es duplicar el bloque Bueno Es duplicar el bloque Los trucos que hay actualmente Y la verdad es que no No me interesa ¿No? No es mi manera de jugar Respeto quien juega así Pero no es mi manera de jugar Pero bueno No me importa Porque tenemos Pues mira Dos stacks de De bloques de amatista Nada pero que nada Mal la verdad Así que voy a terminar de coger El stack este De bloques de amatista Y me voy a ir para mi base Y por lo menos Vamos a poder hacer el catalejo Que algo salgo tú Algo salgo Entonces No voy a buscar más Más de estos de amatista Aunque los podía encontrar muy fácilmente Gracias al tutorial que hice recientemente Pero bueno Si no gente Me voy para Cero Para Cero Cien mil Let's go Bueno Pues vamos a ver que he conseguido Tras tanta expedición ¿No? Yo tengo bastantes Bastantes ganas Y Pues nada Esto es lo que he conseguido Dos stacks de calcita Muchos Espeleotemas Vale Que estos sirven para hacer granjas de lava Bloques de amatista Fragmentos de amatista Dos stacks de bloques de cobre bruto Más un stack Y medio prácticamente de cobre bruto Siete minerales de diamante Que voy a minar ahora mismo ¿Por qué no? Porque a mí los minerales de diamante La verdad es que Me gustan más los bloques en sí Entonces vamos a ver cuántos diamantes son Esto en total Catorce Segundo bloque Veintiún Veintiún diamantes Nada mal Nada mal Treinta y tres de hierro bruto Que bueno Tampoco nos es demasiado útil Eh Toque sedoso y tal Y pues Lo que vendría a ser Una armadura de caballo de diamante Y una montura Lo cual Pues oye Mis dieces Pero hemos venido Lo que hemos venido Y es que yo quiero hacer un catalejo ¿Vale? Y para eso necesito lingotes de cobre Muy bien No sé Eh ¿Cómo se hacen los lingotes de cobre? La verdad No sé si con ponerlos en uno de estos hornos Ya va a haber más que suficiente No sé si tengo lava Bueno lava Vamos a usar lava Si luego la voy a poder usar Vale Entonces pongo el cobre bruto Y se va fundiendo aquí tranquilamente ¿No? Por lo que estoy viendo A ver Voy a ir a por más Voy a ir a por este Otro stack de cobre bruto Vamos a ver si se funde todo Vale Pues ya se ha fundido bastante cobre Vale Como estamos viendo Veintiocho de cobre Vamos a ver si tiene alguna utilidad como tal Para rayos Y Cristal pigmentado Ah no Esto Esto para que sirve Ojo eh Lo voy a craftear ahora ¿Por qué no? Bloques de cobre A ver como se ven los bloques de cobre Hostia Con bloques de cobre puedo hacer Bloque de cobre encerado De mierda Bloque cobre cortado A ver el bloque de cobre Se ve bastante guay A ver El cobre como en sí Tampoco tiene muchas utilidades ¿No? Para rayos Y el catalejo Que voy a craftearme uno ahora A ver que hace ¿Tiene más daño? No ¿Lo puedo poner aquí? No La polla Mirad Es como a ver Que haya llegado a lo lejos Pues esto me va a ir muy bien Para los vídeos Tío Tipo Bueno chicos Lo que vamos a hacer hoy Va a ser romper eso Que lo podía romper ahora mismo Pues esto me va a ir muy bien Para los vídeos ¿Y cómo queda? ¿Queda muy cliché? Bueno No está mal No está mal Mi caballo Calcius Mi perro Anker A ver A ver A ver ¿Puedo mirar ahora un cofre así? A ver A ver A ver Pues esto me va a ir muy bien Para cuando diga Mi granja de oro Aunque se acerca demasiado ¿No? Para mis 6 chunks Si quiero apuntar a cosas grandes Mi granja de concreto Eh pues se ve muy guay Y esto del cristal este Que acabo de ver Tengo cristal por aquí No tengo cristal He de tener cristal Sí o sí Algo de cristal he de tener Aquí tengo cristal Me pida fragmentos de amatista Para el cristal este Pero tengo curiosidad Para ver cómo es Cristal pigmentado Me da 12 Y me gasta muchísimo amatista El cristal este El cristal ¿Cómo? Pigmentado No lo puedo usar Para cristal nada más Creo ¿Y qué se supone que hace? Es resistente a explosiones Si lo rompo con el pico Vale me lo da Si lo rompo con Vale me lo da No sé para qué sirve No sé si sirve para algo No sé Pero genera oscuridad Eso está claro ¿No? O no O no Es resistente a explosiones Esta es la pregunta Porque si es así Esto es la polla A ver Vamos a ir a por A por un creeper Ahora que se ha hecho de noche Si esto es resistente a explosiones Desde aquí Mojack te ha sacado la polla A ver Que sería lo suyo Porque con lo caro que es O sea me cuesta Un huevo de amatista Pero bueno A ver si encuentro Un creeper por aquí ¿Dónde estará? Mira Acabamos de encontrar Nuestro objetivo A ver Vamos a usar el cristal Tipo ¿Me protege? Ahora lo veremos Me lo rompe O sea me lo dropea A ver No se rompe el cristal Eso es lo bueno O sea este cristal No se rompe nunca Básicamente Antes de romperse Se dropea Vale No sé muy bien Que se puede llegar a hacer Con este cristal La verdad Tampoco le veo mucha utilidad Respecto a otros bloques Porque si Si fuese súper resistente a explosiones Lo entiendo Pero si no O sea a lo mejor Es un cristal sin más Tipo Para Para decorar Se ve muy guay Eso sí Se ve muy bien Pero bueno El cobre ya hemos visto Que utilidad Pues bastante nula La verdad No voy a mentir Esperaba más El para rayos Pues ya veremos Si lo podemos usar Para algo Eh Eh Vale Fuera coña Y el catalejo Me ha molado mucho Creo que lo voy a usar mucho Sobre todo Sobre todo para mí Que hago vídeos ¿Sabes? Pero para alguien Que no hace vídeos Bueno Puede ir bien Puede ir bien Ya que como en Minecraft no puedes hacer Zooms ni nada Pues este tipo de cosas Pueden ir bien ¿No? Para ¿Esto qué es? ¿Sabes? Pero bueno Voy a comer Y pues Pues nada Voy a despedir Este vídeo La verdad es que Que tan lejos la polla Me mola mucho Voy a dejar El cobre por aquí Voy a dejar Las amatistas por aquí Y el que está pigmentado Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar todo esto por aquí Una pena no haber podido Hacer la granja Pero bueno Probablemente para el próximo episodio Lo que haga es una granja De ¿De qué? De lava Me interesa hacer la granja de lava Porque Es combustible y tal Y la lava es realmente útil Y pues nada Me despido con mi catalejo Eh Además hace la animación de ver Y la verdad es que Mueve Mueve la cámara más lentamente Lo cual No sé Le da Le da su toque Le da su toque En fin Si lo miro a la cara Con el catalejo ¿Va por mí? Sí Bueno Las cosas estas nunca también ¿No? Espero que os haya gustado este vídeo Me despido con este Enderman A punto de matarme Eh Espero Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Voy a dormir Gente Chao 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 Gracias.